Cómo hacer efectos con luz y maquillaje ultravioleta. Necesitaremos pintura a base de agua. Yo te recomiendo Criolan, Aquacolor o Diamond FX. También necesitamos la luz para poder crear el efecto. Primero buscamos algún maquillaje, también a base de agua, pero que no sea ultravioleta, que se parezca mucho con el color que tengamos. Este nos va a servir como base. Y así con cada color que vayamos a utilizar de luz ultravioleta. Unos brillarán y los otros no. Necesitaremos esponja, agua y un pincel. Primero utilizamos el maquillaje no ultravioleta como base. Este nos va a servir para camuflar el ultravioleta. La idea de este efecto es poner como base los colores no ultravioletas o mate y justo por encima tratar de conseguir el mismo tono para que a simple vista apenas se note la diferencia. Podemos poner mensajes ocultos o simplemente jugar con la luz. Todos estos productos los puedes conseguir en bodypaintingbarcelona.com y no dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube que te seguiremos dando consejos y tutoriales. ¡Mucha suerte con tu proyecto ultravioleta!